y dijo, yo, yo hice eso, el Señor me dio un bebé, y dijo, yo lavé en tablas para lavar para sustentarlo, y dijo, él, él había sido un muchacho muy bueno, dijo, pero él tomó un camino errado, él se juntó con compañías malas, y dijo, él, y ella era una santa antigua pentecostal, y así que ella dijo, ella, él tomó el camino que estaba errado, y dijo, él contrajo una horrible enfermedad social, y dijo, yo no sabía, y dijo, ahora ellos no pueden hacer nada por él, dijo, su corazón ya está carcomido, dijo, él está ahí adentro, acostado muriéndose, y dijo, anoche, lloré toda la noche, dijo, él ha estado inconsciente por dos días, y dijo, lloré toda la noche, anoche, y dije, Señor, tú me diste este bebé, dije, yo soy, yo soy tu sierva, dije, ¿dónde está ese liceo? Ella me dijo, dijo, y yo continué orando, dijo, esta mañana me quedé dormida en cada, dijo, como a las dos de la mañana, y ella dijo, soñé que el Señor me dijo que saliera aquí y me parara en esta puerta, y ella dijo, él dijo, él vendrá caminando por la calle con un traje de color café claro puesto y un pequeño sombrero de color café claro, y dijo, yo he estado esperando aquí desde antes del amanecer, y yo lo vi venir, dijo, ese, yo, yo supe, oh, eso es Pentecostés, eso es real Pentecostés, yo le dije, le dije, mi nombre es Branham, tía, ¿ha oído usted alguna vez de mí? Ella dijo, no, señor Parson Branham, yo nunca he oído de usted, y ella dijo, lo siento, pero yo nunca he oído de usted, ella dijo, ¿gusta pasar? Y yo dije, sí, señora, gracias, yo no hablé otra palabra, yo pensé, esto debe ser, así que cuando entré, ellos tenían un viejo arado colgado de una cadena en la puerta para cerrarla, entré en una casa de dos cuartos, lo que llamamos casa escopeta en el este, un cuartito largo, y yo he estado en Palacios de Reyes, fui a orar por el rey Jorge de Inglaterra, yo estuve con Gustavus allá en Suecia, y yo he estado en muchos palacios de reyes, y con el rey Farouk, y en muchos otros lugares, y en grandes potentados y monarcas, algunos de los más grandes que el mundo tiene hoy día, yo he tenido el privilegio de entrar y hablar con ellos en entrevistas, yo he estado en hogares encantadores, pero nunca he sido tan bienvenido, y nunca me he sentido más en casa como cuando estuve en esa chocita de negro esa mañana, cuando entré allí, no había ni una alfombra en el piso, había una cama antigua de postes que estaba puesta de esa manera, y ellos tenían un letrero grande arriba allí de la puerta que decía, Dios bendiga nuestro hogar, yo he estado en casas de gente que ellos mismos se llaman cristianos, y había fotografías vulgares y obscenas colgadas en la pared con alfileres, yo me sentí realmente en casa, miré allí en la cama, y allí estaba acostado un muchacho de color grande y robusto, me imagino que pesaría 170 libras, y él tenía la cobija en su mano haciendo mmm, mmm, yo dije, ¿qué le pasa hermano? y ella dijo, Parson, él no ha hablado por dos días, y él continuaba diciendo, está oscuro aquí, está oscuro, yo no sé a dónde voy, mmm, mmm, y la tía se acercó a mí y me dijo, Parson, él piensa que está en un río, en alguna parte, en un mar, y que está oscuro, y él está remando una barca, y él no puede ver a dónde va, y dijo, él ha estado diciendo eso por dos días, y yo dije, oh, qué lástima, y yo dije, bueno tía, yo dije, mi ministerio, yo acababa de salir de Dallas, Texas, eso era por los enfermos, ella no estaba interesada en eso, ella dijo, solo hay una cosa que yo quiero decir, Parson, yo quiero que usted ore, y si Dios del cielo, solo me permite, oír a mi hijo decir, mamá, todo está bien, yo soy salvo, dijo, entonces yo estaré lista, para dejarlo partir, dijo, pero yo he trabajado tan duro, llorado tan fermientemente, por mi hijo, dijo, que me dolería verlo morir de esa manera, y saber que él se está muriendo, estando perdido un descarriado, y en la condición que está, dijo, si yo solo lo puedo oír decir, todo está bien mamá, yo estoy listo para partir, ¿orará usted? Yo dije, muy bien tía, y nos hincamos en el piso, y yo la vi con ese, me imagino que era la camisa de su hijo amarrada, alrededor de su cabeza, sus grandes mejillas abultadas, y ella, una mujer grande, ella hincó, yo pensé, yo dije, tía, diríjanos en oración, oh hermano, si yo no habría sabido que ella era pentecostal, lo hubiera sabido ahí entonces, hablando de orar, esa mujer oró una oración que uno, uno podía sentir que se le paraba el cabello de su nuca, ella oró como si, déjenme decirles, ella le habló a él como que si ella le había hablado antes, ella sabía a quién le estaba hablando, cuando, oh, una oración tal, que sonó en mi corazón, y cuando ella terminó, se inclinó, y lo besó en la cabeza, ella dijo, Dios bendiga al bebé de mamá, yo pensé, eso es, eso es, ve, Dios bendiga al bebé de mamá, aunque él había traído deshonra al hogar, un muchacho grande y musculoso, no importaba lo que él haya hecho, todavía era el bebé de mamá, porque ese amor de madre todavía se va hacia él, yo pensé, sí, eso es correcto, pero la Biblia dice, se olvidará una madre de lo que dio a luz, dice, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido, qué gran amor, como Dios nunca nos olvidará, aunque nuestras lámparas estén humeadas, él todavía nos ama, arreglemos nuestras lámparas debilitadas, mi hermano, sostengámonos, firmes, preparémonos, preparémonos para encontrar al Señor Jesús, purifiquémonos, arreglémonos, preparémonos en oración, enmendémonos, allí, ella lo besó, él dijo, oh, está oscuro mamá, oh, está oscuro, tirando de esa cobija de atrás para adelante, y palpé sus pies, sus pies estaban fríos y pegajosos, y dije, igual que si se estuviera muriendo, y yo dije, ¿me puedes oír hermano? Él dijo, oh mamá, está oscuro, él decía, y traté de hablar con él, y él no entendía, solo meñaba su cabeza así, y le estaba saliendo algo de su boca, y él dijo, oh mamá, está oscuro, está oscuro, yo no sé a dónde va mi barco, y así de esa manera, y ella empezó a llorar, limpiándose las lágrimas de esas grandes mejillas, y ella dijo, ¿ve usted lo que quiero decir, Parson? Yo dije, sí señora, ella dijo, ¿orará usted ahora, Parson? Yo dije, sí señora, y me inqué, yo dije, usted, hínquese conmigo, y puse mis manos sobre sus pies, yo dije, padre celestial, son después de las nueve horas, mi avión se ha de haber ido hace mucho tiempo, yo dije, te pido que sea misericordioso, yo no sé por qué tú me guiaste aquí, seguramente este es el lugar, aquí es donde, porque yo no hubiera venido en esta dirección, si tú no me hubieras guiado, y esta mujer estaba parada aquí, tú nunca nos guías en vano, tú siempre nos muestras lo que tú, lo que tú estás haciendo, así que yo te pido, padre, sí, si esta es tu voluntad, que tú le permitas al muchacho, le concedas a la mujer la petición, y que ella, que él sea salvo, y te pido que tú sane su cuerpo, y mientras estaba orando todavía, él dijo, mamá, oh mamá, el cuarto se está alumbrando, oh Dios, el cuarto se está alumbrando, ustedes saben, en unos cuantos minutos, él estaba sentado al lado de la cama, platicando con nosotros, él puso su brazote negro sobre mí así, yo dije, me debo ir, salí a la calle, y tomé un taxi, me bajé rápidamente, y tomé mi equipaje, y dije, bueno, iré, y tomaré el avión en alguna hora, en esta noche, era justo después de la guerra, y era muy difícil cuando, para tomar un avión de salida, y justamente, al llegar allí, ellos dijeron, la última llamada, para el vuelo número 172, pensé, oh, ese avión se quedó allí todo ese tiempo, abordé el mismo avión, ven, Dios hace que todo obre bien, ¿no lo hace él? Como un año después, yo iba a, Dios, oh, Padre, cuánto te damos gracias, por esta advertencia para nosotros, Señor, yo sé que no es en vano, oh, Dios, que la gente vea, que únicamente estamos tratando de hacer, que arreglen sus lámparas, para que estén listos, la hora se está aproximando, Señor, cuando todas estas señales, la Virgen insensata, ahora buscando aceite, todas estas cosas, oír tu espíritu descender, y bendicar el mensaje, que es la verdad, Dios, te pido, que bendigas a la gente, permite, que sean advertidos por Dios esta noche, y que no descansen, hasta que ellos hayan arreglado sus lámparas, y se hayan preparado para encontrar al novio, concédelo, Padre, Amén. ¡Cuán hermoso! ¿Se fijaron ustedes en ese hombre? ¿Se fijaron como esos? Ustedes, ustedes, gente pentecostal, ¿están permitiendo que el discernimiento los confunda? Miren cuánto más grande es esto que eso. ¿Ven? ¿Cómo es que eso? ¿Ven? El mismo sonido de la voz que ese hombre estaba dando. ¿Ven que la interpretación viene igual? ¿Ven? De la misma manera, justo la misma extensión, la misma cantidad de párrafos y todo. Es el Espíritu Santo. Yo les estoy diciendo la verdad. Es verdad. Oh, amigo pecador, busque al Señor ahora. Clame a Él mientras Él, mientras Él puede ser oído. Óiganlo a Él, óiganlo. Es mi oración. Yo les quiero decir a ustedes lo que sucedió. Un año después, yo iba viajando en el tren yendo a Phoenix. Si ustedes alguna vez han estado en Memphis, viniendo del este, uno hace una parada, me bajé del tren y empecé a caminar por allí. En el tren, ellos le dan como unos, le cobran a unos 50 centavos por un sándwich pequeñito y muy delgado. Y esperé hasta que llegué a un lugar en donde yo me podía bajar y comprar algunas hamburguesas. Y me iba a comprar una bolsa de ellas y me iba a subir al tren. Ven. Y yo, yo podía, podía vivir con eso. Así que entonces yo compré, yo no pudiera ver, no creo en quitar el dinero a los santos y gastarlo en cosas como esas. Así que entonces yo, yo compré las, compré algunas hamburguesas y yo iba allí, corriendo en esta dirección hacia donde estaba el puesto. Y oí a alguien decir, hola, Parson Brannan. Miré para todos lados y miré un cargador de equipaje. Y yo dije, hola. Él dijo, espere un momento. Él llegó allí y dijo, ¿cómo está usted? Y yo dije, yo, yo estoy bien. Yo dije, no creo que lo conozco. Él dijo, oh sí, sí me conoce. Y yo dije, yo, quizás no lo recuerdo. Dijo, ¿recuerda cuando usted venía caminando por la calle una mañana y llegó a una casa en donde estaba un muchacho acostado muriéndose con una enfermedad veneria? Yo dije, ¿usted no es? Dijo, sí señor, yo soy él. Él dijo, no solo estoy sano, sino que ahora soy salvo. Parson Brannan. ¡Oh, la mitad todavía no ha sido contada! ¿Qué más puede hacer el bondadoso, benigno, precioso Padre Celestial para advertirnos y para hacernos que nos enmendemos? ¿Qué más puede hacer Él? ¿Lo aman? ¿Lo aman a Él con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? ¿Cuántos pecadores hay aquí ahora, mientras inclinamos nuestros rostros? ¿Solo un momento? Levanten su mano y digan, Dios, pon fuego en mi lámpara esta noche, Señor. Enciende mi pequeña candela y permíteme arder por Cristo hasta que muera. Digan, yo ahora tomo el camino con los pocos despreciados del Señor. Levanten su mano. Amigo pecador, ¿levantaría su mano y aceptaría a Cristo como su Salvador? ¿Levantarían su mano ustedes, los del balcón o los del piso de abajo? Nosotros hemos repasado esas áreas minuciosamente cada noche. Tal vez haya uno o dos aquí esta noche. Levanten su mano. Lo harán ustedes, pecador, en cualquier parte. Diga, yo, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Ahora recuerden, o ustedes tendrán el Espíritu Santo o tomarán la marca de la bestia. Solo hay dos clases. Hablaremos de ello mañana en la noche. Yo solo lo dije para poner un fundamento grande para coronarlo mañana en la noche. Levanten su mano. Digan, yo lo quiero, hermano Blana. Dios lo bendiga, jovencito. El Señor lo bendiga a usted. Eso está muy bien. Que Dios te dé el deseo de tu corazón, hijo. Alguien más que levantaría su mano. Diga, yo quiero aceptar a Cristo. Dios la bendiga, señora. Eso está muy bien. Una cosa muy valerosa. Alguien más, levántela y diga, yo aceptaría a Cristo, yo lo recibiré. En el balcón, muy allá en el rincón. Sí, yo, Señor, veo su mano allá arriba, mi querido amigo. Ahora, alguien más diga, permíteme, veamos ahora, alguien más que diga, yo aceptaría a Cristo como miséptima. Salvador, yo levantaré mi mano a Él y diré, yo, ahora recuerden, cuando ustedes levantan su mano y lo hacen en serio, eso lo concluye. Está concluido para siempre. Dios los toma a ustedes a su palabra. Ustedes háganlo en serio y levanten su mano y vean que sucede muy bien. Otro allá en el balcón. Dios lo bendiga. Sí, eso es bueno. Solo levanten su mano. Solo vean qué sentir viene sobre ustedes. Si usted es un pecador, levante su mano. Sí, la señora, la joven sentada aquí enfrente. Dios la bendiga, hermana querida. ¿Otro? Yo estaré esperando. Cristo está esperando. Dios lo bendiga a usted allá arriba. ¿Otro? Dios lo bendiga allá atrás, jovencito. Dios sea contigo, hijito. Así que Dios ciertamente hará eso. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Dios lo bendiga allá atrás. ¿Otro? Yo aceptaré a Cristo como mi Salvador. Yo ahora, en este lugar en donde estoy sentado, yo estoy convencido que necesito a Cristo. Yo sé que siempre he creído que viene un tiempo de separación, que Dios separará la verdadera iglesia. Él lo hará. Él se la llevará al hogar. Él la está preparando ahorita. ¿Vendrán ustedes a unirse con Jesucristo dándole su corazón a Él? Continúen en la iglesia en donde ustedes están. Continúen, pero denle su corazón a Él. Levanten. Ahora, las denominaciones, ellas son, una es como las otras. Es en donde sea, en donde sea que ustedes tengan su compañerismo, el grupo de gente que ustedes aman, eso está bien. Si ustedes pertenecen a la cuadrangular, no se cambien a las asambleas. Si ustedes pertenecen a las asambleas, no se cambien a la cuadrangular. Solo quédense en donde ustedes están y amen al Señor en donde quiera que ustedes estén. Ustedes están, ustedes están bautizados dentro del cuerpo de Cristo. Así que a cualquier organización que ustedes pertenezcan, no los salva ni tiene nada que ver con eso. Solo es un lugar al cual la gente va. Y hermanos reales y verdaderos saben eso. Todos sabemos eso. Sabemos eso. Seguro que lo sabemos. Alguien más levantará su mano antes que oremos. Dios te bendiga, cariño. Habrá otro que levanta su mano y diga, yo, yo sobre las bases del derramamiento de la sangre, lo que Jesús hizo por mí. Y hermano Branham, por lo que yo le oí a usted decir esta noche, yo no creo que usted nos diría algo incorrecto. Yo ciertamente creo que usted es un siervo de Dios y sobre el mensaje de que fe viene por el oír, oír la palabra de Dios, entraremos dulcemente en eso mañana en la noche finalizando el bautismo del Espíritu Santo y la marca de la bestia. Levantaría su mano y diría, sobre las bases del derramamiento de la sangre de Cristo, yo levanto mi mano a él diciendo, yo quiero que tú seas mi salvador ahorita. ¿Hay algunos más antes que oremos? Dios te bendiga, jovencita, allá atrás. Eso está muy bien. Dios sea contigo, mi hermana. ¿Habría otro? Dios la bendiga, mi hermana, sentada acá. Eso está muy bien. ¿Habría otro? Muy atrás, allá atrás. Dios lo bendiga, mi hermano. Eso sencillamente hace la diferencia entre muerte y vida. Miren, ¿qué? Ustedes que levantaron sus manos, ¿qué si esta noche fuera su última noche en la tierra y en cualquier momento entre ahorita y el amanecer? Sucede que ustedes despierten de su sueño y su corazón se está parando, sus venas se están enfriando, sus manos se están enfriando. Ustedes tienen su cabeza recostada sobre una almohada mientras mueren y el doctor dirigiéndose hacia la puerta dice, no vivirá. Es un ataque al corazón. Está para morir. ¿Ven? Nada. ¿Y ustedes le oyen a él decir eso? ¿No será maravilloso el hecho de saber que ustedes levantaron su mano? ¡Oh, cuán dulce! Cuán contentos ustedes estarán que si tienen un accidente automovilístico yendo a casa y ustedes yacen al lado de la carretera sangrando oyendo la ambulancia viniendo pero sabiendo que es muy tarde y ustedes saben que levantaron su mano a Cristo ustedes dicen sea así yo tengo que partir algún día de todas maneras así que yo estoy listo ahora y ahora es el tiempo de mi partida solo levanten su mano hagan esa decisión ya de una vez en estos momentos lo harán mi hermano mi hermana levanten su mano ustedes dicen hermano Brannan ¿por qué le ruego usted a la gente de esa manera? Este no es su tabernáculo esta no es su iglesia yo lo sé el hermano Bontain mi hermano es el pastor aquí las asambleas de Dios a la cual esta iglesia pertenece lo cual este edificio aquí y las asambleas de Dios es una de mis patrocinadoras más grandes en las esferas pentecostales por todo el mundo eso no es pero todavía aún con todo eso y tanto que los amo esa no es la razón yo los amo a ustedes los amo como individuos yo no quiero que ustedes se pierdan yo tuve una visión yo espero que tenga tiempo de contársela a ustedes lo que sucedió hace unas cuantas noches yo vi la gloria y vi gente y vi a una mujer correr y abrazarme allá arriba yo he sido un poquito duro con las mujeres de todas maneras y yo vi a esa mujer la cosa más hermosa que alguna vez haya visto y ella me llamó su precioso hermano y yo dije ¿por qué hizo ella eso? dijo ella tenía más de 90 años de edad cuando la hallaste Cristo yo dije oh Dios si tan solo puedo regresar yo persuadiré yo rogaré yo suplicaré yo haré todo no levantarán su mano y dirán yo acepto a Cristo como mi salvador seguramente que si Dios me permite hacer lo que hago por él yo de seguro sé tengo algún entendimiento de cómo cómo recibirlo a él habría aquí un miembro tibio de iglesia ahora todos con sus rostros inclinados un miembro tibio de iglesia que usted ha profesado que conocía a Cristo pero realmente en lo profundo de su corazón no lo ha conocido pero usted lo quiere conocer a él levante su mano un miembro de iglesia Dios lo bendiga Señor alguien más Dios lo bendiga hermano Dios lo bendiga alguien más que solo es un miembro de iglesia que diga yo quiero conocer a Cristo yo yo pertenezco a la iglesia y yo yo no puedo decir nada malo en contra de eso de seguro yo preferiría que usted estuviera perteneciera a la iglesia que usted anduviera en la calle sin nada usted vaya a la iglesia pero yo quiero que por favor usted venga y reciba el sello de Dios porque si usted no lo tiene bueno la Biblia dice y únicamente hay dos clases espere hasta mañana en la noche y usted lo verá dos clases uno tendrá la marca de la bestia el otro tendrá el sello de Dios igual que Caín y Zed en el huerto del Edén llega a esa cosa levantará levantará su mano uno más ahora antes que veremos Dios la bendiga Señora nuestro Padre Celestial lo he visto muchas manos levantarse esta noche la mayoría de ellos son pecadores y ellos quieren el perdón de los pecados dos levantaron sus manos que eran sólo miembros de iglesia y sin embargo no te conocían y no estaban sellados en el reino Padre yo yo presento estas escrituras y los mantengo delante de ti tú dijiste en tu palabra el que oye mi palabra y Señor según mi leal saber y entender la he predicado y cree al que me envió tiene vida eterna ahora tú dijiste eso Padre eso es exactamente lo que tú dijiste y te lo estoy recordando estas personas han oído esa palabra y han creído en el que te envió ahora tú dijiste ellas tienen ahora tiempo presente tienen tiempo presente vida eterna y no vendrán a condenación mas han pasado de muerte a vida cuando pasaron cuando ellas levantaron sus manos y dijeron que creyeron ahora Señor tú lo dijiste y yo estoy reclamando esas almas Satanás tú ya no las puedes detener ellas son hijos de Dios ahorita mismo yo estoy trayendo eso delante de ti tú tienes que quitar tu mano de la vida de ellas ellas le pertenecen a Dios ahora yo las reclamo para él yo las reclamo como trofeos del amor de Cristo en el Calvario yo yo te desafío en un debate tú no tienes ningún poder regal tú no tienes poder sobre ellas tú no lo tenías en primer lugar tú solo las estabas fanfarroneando tú solo estabas fanfarroneando Cristo te despojó de todo lo que tú tenías en el Calvario Él despojó todo poder que tú alguna vez tuviste y tú no eres nada más que un fanfarrón y hemos expuesto tu fanfarronada estos son hijos de Dios ahora y Padre tú dijiste el que a mí viene no le echo fuera tú lo prometiste y yo sé que es la verdad tú dijiste que les darías vida eterna y los resucitarías en el día postrero entonces es tan seguro que resucitarán en la resurrección como ellos están sentados en este edificio esta noche ahora Padre te pido solo una cosa más por favor llénalos con el Espíritu Santo concede eso Señor oh llénalos con el Espíritu Santo no permitas no permitas que sus almas se relajen Señor que toda la noche sus almohadas se sientan duras que ellos sientan sus camas como piedras hasta que ellos estén allá de rodillas diciendo Dios lléname con el Espíritu Santo que ellos tomen la Biblia y la lean y que tú vengas a ellos y les interpretes la palabra y que ellos no se relajen ahora ellos son tus hijos y la hora se está haciendo tarde te pido que ellos encuentren esa paz que pasa todo entendimiento por medio de Jesucristo estos miembros de iglesia que levantaron su mano Padre te doy gracias por ellos 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 han profesado y estado en una iglesia pero ellos comprenden que siendo solo un miembro de iglesia ellos serían marcados en la clase incorrecta de mujer hablaremos de eso mañana en la noche si es tu voluntad Padre les mostraremos que ellos serán marcados como una novia falsa la novia verdadera tiene el aceite en su lámpara te pido Padre que tú les des aceite en su lámpara esta noche que esos miembros de iglesia lleguen a ser llenos con el Espíritu Santo esta noche concédelo Señor yo te pido esto no para ser malo sino para ser hermano de ellos para que sepan que perder el cielo es perderlo todo que es este pequeño espacio de vida comparado con lo que es eternidad sencillamente se funde en lo que nunca termina porque nunca empezó y Padre te pido que tú los lleves arriba contigo en los últimos días en esas esferas eternas de gloria concédelo ellos son tuyos te pido y te los doy a ti en el nombre de Cristo ahora con nuestros rotos inclinados le voy a pedir a todos los que levantaron su mano que se pongan de pie yo no les voy a pedir que vengan aquí al frente no tenemos lugar pero todos los que levantaron sus manos que son sinceros con Dios pónganse de pie solo un momento toda persona que levantó su mano póngase de pie en donde quiera en los balcones en donde quiera solo pónganse de pie Jesús dijo el que me confiese delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles yo quiero ahora que ustedes miembros de iglesia y ustedes cristianos especialmente que miren alrededor y vean quienes son ellos yo quiero que estrechen su mano los que están parados allí digan Dios lo bendiga bienvenido al reino de Dios peregrino eso es voltense hacia alguien estrechen manos con ellos digan bienvenido al reino de Dios eso está muy bien eso está muy bien eso es bueno Dios los bendiga el Señor sea con ustedes eso está también bueno Dios los bendiga ahora se pueden sentar eso está muy muy bueno miren les voy a pedir que hagan algo ahora estén seguros de encontrar algún pastor si ustedes nunca han sido bautizados en el bautismo cristiano encuentren algún pastor la iglesia de su elección y sean bautizados en agua en el compañerismo de la iglesia y entonces cuando ustedes hagan eso entonces ustedes busquen el bautismo del Espíritu Santo hasta que sean llenos con el Espíritu Santo y yo te encontraré en la mañana al lado del brillante río cuando todos los pesares hayan terminado yo estaré parado en el portal cuando las puertas se abran completamente al terminar el día angustioso de la vida yo te encontraré en la mañana con un ¿cómo estás tú? y nos sentaremos al lado del río y con rapto renovaremos las antiguas familiaridades tú me conocerás en la mañana por la sonrisa que yo tendré yo te encontraré en la mañana en la ciudad la ciudad edificada en forma cuadrangular Dios Padre ellos son tuyos ahora sellados en el reino de Dios el Espíritu Santo lidiando con ellos ahora yo pido que ellos que yo los encuentre en la mañana allá en aquella luminosa y brillante ribera cuando todos los pesares hayan terminado ¿no será maravilloso Padre? campanas de gozo sonando todos los corazones contentos cantando será un momento glorioso ellos son tuyos yo pido ahora que los guardes por medio de tu gracia hasta que nos encontremos en aquel río en aquella mañana amén ahora ¿no se sienten bien? ¿no los hace que se sientan muy bien? dicen hermano Branham para los recién convertidos ahora que acaban de entrar al reino le voy a pedir al Padre si Él hace algo yo tengo derecho de pedirle a Él ahora los pecadores vinieron yo creo que encontramos favor con Él ¿no piensan ustedes? ¿cuántos enfermos hay? levanten sus manos son enfermos y necesitados ¿vale? muy bien yo voy a voltear mi espalda para mostrarles a ustedes que estamos en los últimos días ¿cuántos recuerdan nuestras lecciones de cómo el ángel del Señor Dios descendió y habitó en carne humana y comió carne un ser humano común hablando como uno y sin embargo Dios estaba en carne humana justo antes que Sodoma se quemara y Jesús dijo que sería la misma clase de señal que sucedería en la venida del Hijo del Hombre ¿creemos eso? hemos pasado por esas lecciones para mostrar lo que él hizo ahora no hay una persona aquí que yo conozca creo que yo estaba casando hace unas cuantas semanas con este joven sentado aquí ¿no eres familiar de mi buen amigo? ¿no eres? tú eres el cuñado del hermano Norman yo creo que eso está correcto ¿no es así? muy bien esa es la única persona y el hermano y la hermana Smith sentados aquí el hermano Gene y esos son todos los que conozco y yo voy a voltear y sí hermana Apchow Dios la bendiga hermana Apchow oh como amo al hermano Willy Apchow en su reunión aquella noche hermano Kopp cuando miré allí y vi yo estaba tratando de hablar y lo vi cuando él se cayó de esa carreta y se lastimó su espalda y vi que ellos no podían hacer nada por él nunca había oído de él en mi vida y ahí estaba él Willy de Apchow yo dije ¿cómo? Ern fue a él dijo ¿qué tocante a ese hombre? yo dije él fue candidato para presidente en una ocasión y hubiera ganado la elección si no se hubiera puesto contra el whisky y a las cosas malas el partido demócrata lo hubiera elegido pero él él permaneció fiel en su puesto y yo dije todos estos años 66 años usted ha estado en esas muletas y silla de ruedas pero Dios lo libera de eso ahora cuán dulce cuando llegue al otro lado yo veré a un hombre joven bien parecido venir y decir ¿me recuerda usted hermano Brana? yo soy el hermano Apchow veré a su enamorada allí y a todos ellos juntos recuerdo recuerdo como lloró usted esa noche hermana Apchow cuando lo vio levantarse subir corriendo a la plataforma y tocó los dedos de sus pies con sus manos como a los 80 años de edad qué cosa cómo Dios puede hacer grandes cosas muy bien el ángel del señor se sentó con su espalda vuelta ahora mire yo espero que todos ustedes capten esto yo no soy el ángel del señor yo soy William Branham ven yo soy su hermano pero él estaba habitando en ese entonces en carne humana que él mismo crió y desapareció ¿creen ustedes eso? ahora ¿creen ustedes que ese era Dios? la Biblia dice que era Dios Abraham dijo que lo era era una señal ¿de qué? de que en los últimos días ahora recuerden cuando él vino en los días del señor Jesús él Dios habitó en Jesús ¿no creen ustedes eso? ese fue un cuerpo nacido de virgen una simiente que provino de Dios mismo y esa célula de sangre cuando fue rota en el Calvario por nuestros pecados entonces santificó a la iglesia para que el Espíritu Santo pudiera habitar en la iglesia y continuar las obras de Dios por todo el trayecto vosotros me seréis testigos cuando hayáis recibido poder eso es correcto ahora si esto si yo he dicho la verdad entonces que el Espíritu Santo les hable ustedes esta noche yo voltearé mi espalda ustedes oren vean si es el mismo Espíritu Santo ahora él tiene que obrar con ustedes de la misma manera que él obra conmigo algunos de ustedes hermanos aquí oren por aquellos allá en la audiencia ustedes ministros y los demás tendremos tiempo ministros el Padre Celestial sabe que yo hago esto por ningún otro propósito sino para que la palabra que yo prediqué pueda ser manifestada a la iglesia en este día de que la iglesia pentecostal se ha desviado de Dios ella debe regresar es la edad de la odisea y Dios si yo he dicho algo contra alguien para dañarlo ese no fuiste tú diciéndomelo tú perdóname Señor pero lo hice exactamente de la manera que tú me lo diste así que te pido Padre que tú lo vindiques yo hablé de ti ahora di que yo he dicho la verdad Señor lo encomiendo a ti ahora en el nombre del Señor Jesús hay varios cientos de personas sentadas aquí muchas de ellas están enfermas yo no conozco a ninguna de ellas tú sí las conoces te pido que tú hagas que tu palabra se cumpla cuando tú viniste aquí a la tierra dijiste que tú lo hiciste para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías lo que el Mesías haría ahora Padre que se ha cumplido otra vez pues tú lo prometiste esa es la razón que tú lo permites en el nombre de Cristo Amén ahora hay muchos orando si puedo si alguien como la mujercita pudiera tocar su manto sí delante de mí ahora viene una visión y sucede que sí es una mujer ella está sentada de donde yo estoy parado sería mi derecha en esta dirección ella está sufriendo de un problema de la vesícula ella también tiene problema de corazón con mi espalda vuelta si yo digo su nombre quizás ella entendería señora Hanson póngase de pie y reciba su sanidad miren yo todavía no me he vuelto hacia ustedes ahora ¿creen ustedes? solo tengan fe ¿dónde estaba la señora ella está en alguna parte en esta dirección allí fueron esas cosas verdad señora somos desconocidos uno del otro si es así menee su mano de lado a lado así todo fue verdad lo fue entonces el mismo ángel de Dios que estaba sentado allí en Sodoma y Gomorra para dar una señal a Abraham que la hora se estaba acercando para que Sodoma se quemara está aquí esta noche solo es un don para que yo mismo me relaje yo lo veo a él sobre alguien más yo espero ahora no dejen que me quede mucho tiempo solo estoy observando una visión una mujer sentada aquí orando ella tiene diabetes señora Finch ¿cree usted que Dios la sanará? si lo cree póngase de pie levante su mano yo no la conozco ¿es correcto eso? si es correcto menee su mano de lado a lado ¿es eso lo que está mal con usted? ¿qué? muy bien usted tocó algo ¿no es así? ¿qué? usted no me tocó ¿verdad? usted tocó usted tocó a Dios eso está Dios la bendiga ¿qué piensas tú jovencito? sobándote tu nariz tú necesitas a Dios también ¿crees tú? Dios me describirá cuál es el problema tuyo tú no tienes una tarjeta de oración creo yo no, no hay correcto no hay tarjeta de oración ¿crees que yo soy su profeta o su siervo? quise decir perdónenme por decir eso yo no soy profeta yo solo soy su siervo estás perturbado con nerviosismo estás tan nervioso que tú mismo no te puedes quedar quieto ¿no es eso correcto? si eso es correcto levanta tu mano ¿crees tú que lo que yo digo se cumplirá? ¿lo crees? ¿me obedecerás como su profeta? entonces yo quito ese nerviosismo de ti en el nombre de Jesucristo nunca más hables de ello te puedes ir y sé sanado ¿no dijo nuestro Señor si tú dices a este monte quítate? si puedes creer el hombre sentado allá atrás mirándome a él le gustaría subir aquí él quiere que yo ponga mano sobre él correcto ese endurecimiento de las arterias lo dejará usted si solo lo cree allí en donde está sentado ¿lo hará usted? sentado allá atrás casi canoso usando anteojos sentado allá atrás mirándome si usted cree con todo su corazón y no duda ¿lo cree usted? ahora miren se fue girando de ese hombre y le pasó desapercibido estaba asobándose sus ojos y volteó y miró con la pequeña eso es la señora sentada aquí está sobre usted con el problema de corazón sentada allí ¿cree usted que Dios la sanará allí mismo? sí muy bien usted obtuvo la sanidad es de usted muy bien Dios la bendiga estén alertas estén listos para que lo capten en cualquier momento usted es una persona muy dulce tiene mucha fe usted está en buen contacto con Dios yo no la conozco a usted pero cree que Dios la sanará de ese problema de corazón que usted tiene también usted tiene un problema con su pierna también su extremidad ¿no lo tiene? sí usted tiene una hija que no es salva por la cual está orando correcto usted no es de aquí es del norte de Hollywood ¿sabe usted ahora de quién estoy hablando ahora? ¿quiere que le diga su nombre? señora Beard póngase de pie y acéptelo en el nombre de Jesucristo ¿creen ustedes? miren que es amigos son esas cosas ¿verdad señora? si son menea su mano de lado a lado ¿ven? son correctas ¿ven? ahora ¿creen ustedes? yo nunca he visto a la mujer en mi vida ahora ¿ven? todo el edificio miren ellos ellos me tocaron ¿ven? yo sé que es demasiado ahora ellos me cuidan ustedes saben cuando ya ha sido demasiado para mí ahora déjenme decirle mi amigo yo les he dicho la verdad Dios ha vindicado que yo les he dicho a ustedes la verdad la mismísima unción de Dios que está predicando esta misma palabra y diciendo estas cosas es la mismísima unción que declara que Dios está aquí haciendo la misma cosa ¿creen ustedes con todo su corazón? ¿cuántos de ustedes quieren recibir el Espíritu Santo? levanten su mano digan a mí me gustaría recibir el Espíritu Santo el pastor me dice que hay un cuarto allá solo están esperando que alguien vaya allá para hacer entre para que se ore por él ¿por qué no lo reciben ustedes? vayan allá y reciban el Espíritu Santo pongámonos todos de pie al mismo tiempo levantemos nuestras manos y demos alabanza a Dios todos a su propia manera no solo créanlo Padre Celestial te doy la alabanza y la gloria a ti por todas las grandes obras todas las cosas que tú has hecho tú eres el Dios infalible tú eres el que es el mismo ayer hoy y por los siglos tú nunca fallas ahora pongan sus manos unos sobre los otros pongan sus manos unos sobre los otros para ser sanados y para recibir al Espíritu Santo ahora oren por esa persona oren unos por los otros allá en el balcón allá pongan sus manos unos sobre los otros oren unos por los otros para que ustedes reciban el Espíritu Santo si ustedes no dudan Dios les dará a todos ustedes el bautivo del Espíritu Santo y los sanará a todos ustedes el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo